Música Tenía un montón de ganas de verte, ¿sabes? ¿Cómo te he ido por Irlanda? Pues bueno, bien Joder, estás guapísima No siga Tenemos que dejarlo Música ¿Pero qué haces, hombre? ¡Pero qué haces, hombre! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces, hombre! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces, hombre! ¡Pero qué haces, hombre!